Caragua, que se escuche un grito Un grito para el teletón, venga El día en que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello terminó Faltaste a la promesa de adorarlo Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Un grito de las mujeres nicaragüenses Que bonito, que bonito No se les olvide llamar a donar por favor mi gente Échale mariachi No quiero que regreses Nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Por tu maldito amor Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Como dice Nicaragua Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 Gracias Nicaragua